Buenas noches, Camila, Diana, querida. Hola, mis mujeres, ¿cómo están por allá? Tuvimos a tu esposo aquí el jueves pasado, y lo contó de su vida y todos sus proyectos. Y lo vimos, porque la visión se ve en el mundo entero, mi amor. Imagínate, en Canadá. Eso es, en Canadá, en todas partes. Señores, gracias por estar con nosotros, ya ustedes ven de qué vamos a tratar en la mesa del día de hoy. Un tema súper, súper importante que no pierde trascendencia y vamos a profundizar un poco por qué tantas personas son víctimas de estas estafas piramidales, algunas y otras más creativas. Pero antes, Diana, Camila y nosotros, por supuesto, recordar que María Celeste está fuera del país, que está de vacaciones todavía, que regresa la semana que viene, pero hoy también la vamos a recordar porque tenemos imágenes muy hermosas de la infancia de María Celeste y de todas nosotras, a propósito del Día Internacional de la Niña, que se celebra hoy en todo el mundo. Un día para reflexionar acerca de los logros que hemos tenido en las políticas públicas de nuestros estados para garantizar la igualdad de derechos de nuestras niñas antes de convertirse en mujeres, que puedan desarrollar su libre personalidad sin ser violentadas, vulneradas, abusadas en ningún momento. Aún nos queda mucho por hacer. Hemos dado pasos de avances, esa es Camila, por supuesto. Hemos dado pasos de avances, pero nos falta. Y este día sirve precisamente para eso. Así es. Diana compartió unos datos de un informe de UNICEF que hablaba de eso mismo, precisamente, de cómo hemos avanzado en el país para proteger a nuestras niñas, que son todavía muy vulnerables y hemos avanzado en lo del matrimonio infantil, en lo de las uniones tempranas, en lo del embarazo adolescente, pero todavía nos falta mucho por lograr. Y ahí veíamos a nosotros, niñas felices, pero niñas que salieron del privilegio, y no del privilegio económico, sino del privilegio de tener unos padres, un hogar, una familia que nos inculcó valores, que nos mostraron que nosotros somos más allá de un cuerpo, que nos educaron y nos dieron las herramientas necesarias para seguir nuestros sueños y nos acompañaron a cumplirlos. Y me apena que haya niñas que no tienen ese mismo privilegio ahora mismo, pero que sepan que más allá de lo que se puede mostrar en TikTok, en redes, en un OnlyFans, su mejor arma es su cerebro. Por eso tienen que luchar para educarse, para formarse y para seguir adelante, a pesar de todas las vicisitudes que le pueda presentar la vida y su entorno. Y Ana. Mira, y más allá del privilegio, tuvimos un entorno que nos protegió. Y tantas niñas dominicanas no tienen un entorno que las proteja. Que las vea como lo que son, niñas, niñas, no mujeres a destiempo, niñas. Y una de las cosas que yo quisiera enfatizar hoy en el Día Internacional de la Niña es que la sociedad dominicana, a pesar de que se aprobó en la legislación la prohibición del matrimonio infantil, tiene que arrancarlo de su cultura, tiene que erradicar de su cultura el hecho de ver a adolescentes, a niñas de 13, 14, 15, 16 años como si fueran mujeres porque no lo son. Son niñas y hay que dejarlas vivir su niñez, hay que dejarlas vivir su adolescencia para que se desarrollen y puedan alcanzar la plenitud de todo lo que podrían alcanzar si tuvieran la oportunidad. Y la sociedad entera tiene que hacer un compromiso de brindar a nuestras niñas esa oportunidad, dejarlas crecer. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, porque si bien es cierto que eliminamos el matrimonio infantil como política de Estado, no menos cierto es que las uniones tempranas se siguen dando con completa normalización en nuestra sociedad, sobre todo incluso uniones tempranas con personas muy adultas, mucho más adultas que ellas, pero también normalizado que sea con parientes cercanos, en los lugares donde hay más vulnerabilidad, niñas de 12, 13, 14 años ya han sido abusadas sexualmente, muchas de ellas otras con 2 y 3 embarazos, cuando ni su cuerpo ni su mente están preparadas para convertirse en madres a una edad en la que tienen todavía que desarrollar aptitudes, talentos, capacidades y poder mostrar al mundo que son capaces, cuando sean adultas, de ser útiles en una sociedad que realmente las necesita sanas. Ojalá y cada día internacional de la niña podamos pasar un balance a las políticas de Estado y a los resultados que estamos teniendo. Yo decía hoy en un foro, precisamente, yo siempre apuesto a que hagamos planes piloto y que intervengamos lugares para poder hacer mediciones, no solamente quedarnos en el aire con esto, sino hacer mediciones reales, involucrar a las fiscalías que tienen muchas precariedades, las fiscalías comunitarias, la Policía Nacional, pero sobre todo un tema educativo, de cambiar una cultura de violencia, de exclusión, de marginalidad, que tiene que iniciarse, no solamente en nuestros hogares, sino en las escuelas a donde esas niñas van, porque a veces no tienen hogares que puedan protegerlas, porque también vienen precedidas de una historia de abuso, de violencia, de exclusión y de marginalidad. Entonces, el Estado debe priorizar en eso, en la educación sexual integral a nuestros niños y a nuestras niñas para respetar el derecho que tenemos a ser niñas, a ser niños con diferentes actitudes sin que vayamos a transgredir la dignidad de absolutamente nadie y educar con autoestima para que sepan sus derechos y puedan reclamarlos. Ese es el gran desafío que tenemos y nosotras que fuimos niñas, las niñas de ayer, y que nos convertimos en adultas, podemos aportar mucho, aportar un granito de arena y que tenemos hijos, que tenemos sobrinos o sobrinas, también tenemos ese compromiso. Así que a todas las niñas hay un grupo de mujeres que estamos trabajando con eso. Criar mejor a los varones para que traten bien a nuestras niñas. Para respetar. Bueno, mira, vi una iniciativa preciosa en redes sociales hoy donde se le hablaba a la niña, a la niña que fuiste. A la que fuimos, sí. A la que fuiste. Y yo creo que si un mensaje se le... Porque yo sé que muchas niñas están viendo el programa ahora mismo, este es un programa que lo ve la familia dominicana. Claro. Sueñen en grande. Siempre. 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 Sueñen en grande siempre. Ustedes pueden lograr lo que se propongan, aún viniendo, aún viniendo de circunstancias muy difíciles, aún viniendo de ahí. No dejen de soñar nunca. Nunca. Y aprender, como yo siempre digo, que la vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de persistencia y de aprendizaje constante. Lo que diga el otro de usted no es su conversación. La suya es la determinación que tiene de lograr sus sueños. Y hay que trabajar para ellos. Mucho hay que trabajar. De verdad que...